Y amigos, vamos a empezar y vamos a empezar hablando de que vemos a este señor día sí y día también diciendo mentiras adiestro y siniestro. Sin embargo, ellos dicen que las mentiras las dicen los contrarios. Bueno, una imagen vale más que mil palabras. Hace justamente casi una semana vimos la foto de la infamia cuando se reunía con una tipa de un partido, Bilduetarra, en el cual directamente se fotografiaba con una tipa que fue condenada por permanecer o pertenecer a una banda terrorista. Pero quiero ir más allá. Quiero ir más allá, amigos, porque la situación de Sánchez cada día se está complicando por momentos. Y se está complicando por momentos por una sencilla razón. Hay un secretismo total en el PSOE. No hay, hay un hermetismo y un lado oscuro que no se sabe muy bien cómo van las negociaciones. Pero lo que va saliendo de esas negociaciones, pues cada vez se le complica más las cosas a Sánchez. Y atención, que ahora llega al señor Puigdemont, después de haberle lanzado una, otra y otra y otra, y le dice a Pedro Sánchez que sea el PSOE el que presente la ley de amnistía en el Congreso. ¿Cabe mayor humillación? ¿Cabe mayor humillación al señor Pedro Sánchez? Porque, lo voy a repetir, y ayer lo vamos alentando, el señor Puigdemont, amigos, está jugando su partido. Y en su partido está directamente machacando a Pedro Sánchez. Le ha metido todos los órganos posibles y se los ha comido Pedro Sánchez. Hordago a la amnistía y Pedro Sánchez ha perdido. Hordago a la independencia y Pedro Sánchez se ha metido. Y Hordago al referéndum. Y ahora ya la humillación final. Y usted va a presentar la ley de amnistía ante el Parlamento español. ¿A qué está esperando Pedro Sánchez? Pero mientras tanto, sale una señora que está unida a una nariz, más conocida como doña Rogelia, que directamente, amigos, justifica su reunión con un delincuente diciendo que era una reunión necesaria. Vamos a escucharla. Tenía también mucho interés en conocerlo. Nunca había entablado ninguna conversación con él. No porque hubiera salido de España, no antes. No procedo de ese mundo. Respeto sus ideas, no las comparto. Lógicamente, tengo una visión seguramente de un país que es plurinacional, que es un país de países, que España es un país maravilloso, y que tiene muchas identidades. Yo soy galega, en fin, creo que hay una riqueza que no solo es mala, es que es buenísima que podamos hablar en catalán, en galego, en euskera, que podamos compartir las distintas identidades. Esto nos hace mucho mejores. Y tenía mucho interés porque, en este caso, además, es un hombre que tiene una procedencia conservadora. Y yo no. Yo soy una mujer progresista. Bueno, pues, he aprendido mucho también. También, siempre cuando se sienta alguien a negociar o hablar con una persona que no procede de tu mundo, hay que escuchar mucho. Y siempre tengo claro... Pues ahí la tenemos, amigos. Has visto que se ha puesto de perfil, ¿no? Todo un espectáculo. Todo un espectáculo esta señora. Dice que España es un país de nacionalidades. Un país plurinacional. Pero, ¿qué película cuenta esta mujer? Y dice, tenemos el galego, tenemos el galego, tenemos el euskera, tenemos el catalán. Hombre, y tenemos el español, que es la lengua común. A ver, ¿tú cómo te entendiste con Pusdemont, Rogelia? ¿En galego, en catalán o en vascuense? No, en español. Por cierto, lo hablan 600 millones de personas. Y España no es un país de nacionalidades. Solo hay una nación y es la española. Será un país donde hay territorios con diferencias. Con diferencias. Pero más cosas en común que diferencias. A ver si te enteras. Y dice, tenía ganas de conocer. Es verdad, tenía ganas de conocer a un delincuente. Doña Rogelia dice, pues oiga, la verdad que podría decir, podría decir que se va a reunir con el que ha descubierto alguna vacuna contra el cáncer. No, no. Me voy a reunir porque tengo muchas ganas de conocer a un señor que ha dado un golpe de Estado. Estos son los engendros que tenemos aquí en España. Pero, amigos, para engendros, para engendros tenemos a otra concubina, de un partido que se llama Podemos, que está mintiendo a España en un auténtico lío, junto a esta. En el sentido que directamente dice que tenemos que abrir casi una guerra diplomática con Israel. Insiste una y otra vez. Y cuando una persona con el cerebro tan pequeño, donde no caben ni dos neuronas, y seguro que se están peleando entre ellas, insiste una y otra vez en que España rompa relaciones con Israel, amigos, esta señora está actuando en nombre de alguien. Y está actuando en nombre y los intereses de Irán y de jamás. Porque ya no es ni medio normal. Una señora que forma parte de un gobierno de España, que dice cada día una bárbaridad tras otra, y que insiste que el gobierno de España tiene directamente que enfrentarse a Israel y que retirar el embajador y romper relaciones diplomáticas, esto es casi común. El inicio de un enfrentamiento bélico, amigos. ¿Y por qué lo dice? Porque claro, lo que quiere es crearle más problemas a Israel. Escúchenla. Me parece una pregunta que tiene un planteamiento peligroso. Porque en estos momentos la equidistancia pone en riesgo las vidas de los palestinos y de las palestinas. Los propios periodistas sobre el terreno, una organización tan reputada como es Médicos Sin Fronteras, están hablando abiertamente de que no hay nadie que tenga capacidad militar para hacer un ataque de estas características que no sea el Estado de Israel, que por otra parte había sido quien había anunciado que iba a bombardear este hospital. Por tanto, yo creo que el trabajo no me corresponde a mí, pero creo que el trabajo de los medios de comunicación es salir a la calle y comprobar si llueve. En ese sentido, nosotras vamos a seguir defendiendo lo que ya he dicho y vamos a redoblar además nuestros esfuerzos. Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Creo que eso ya se hizo en el caso de Rusia y creo que estamos tardando para aplicarlo también en el caso de Israel contra Netanyahu, también contra su ministro de defensa y contra el resto de responsables políticos que están decidiendo este castigo colectivo contra los palestinos y las palestinas que, insisto, incluye bombardeos masivos sobre población civil, cortes de agua, cortes de luz, en lo que es una clara vulneración del derecho humanitario internacional. Pues amigos, esto es increíble. Palestino, palestina, genocidio, palestino, palestina, genocidio, no sabe decir otra cosa. Es como un disco rayado directamente. A ver, aquí los únicos genocidios que se están haciendo de musulmanes es lo que hace el Partido Comunista Chino con los musulmanes en China que ha matado a más de un millón de musulmanes y no veo que digas nada. Pero claro, ¿cómo vas a decir? Si tu jefe es el Partido Comunista Chino. Pero claro, ahora vas a las órdenes también de Irán porque dentro de la jerarquía está el Partido Comunista Chino, está Irán, luego están los zapastrosos bananeros de Hispanoamérica y luego están estos lamebotas como la señora Belarra. Directamente. Decir que Israel está haciendo un genocidio es una aberración Belarra. Y lo voy a repetir. Los únicos que han cometido un genocidio bajo la ideología del comunismo que tú representas y que han matado más de 150 millones de personas sois vosotros los que defendéis esa ideología asesina. Y los únicos que están haciendo un genocidio contra musulmanes son los comunistas de China. O sea, se tus amos. Israel no está haciendo ningún acto de exterminio. Se está defendiendo de un ataque miserable de unos terroristas. De unos terroristas que mataron a mujeres, a niños, a ancianos, que violaron a mujeres que la siguen violando de forma múltiple. Y esta es la que defiende a las mujeres. Esto es un engendro que ha salido de un estercolero político y repite un mensaje y ya ven ustedes. Un mensaje donde solo dice palestinos, palestina, genocidio, palestinos, palestinos. Pero bueno, ¿qué tipo de presidentes? ¿De qué basurero sacamos a esta gente, amigos? Es que no hay alguien mejor, no hay alguien del Partido Comunista, por ejemplo, un señor como Anguita, por ejemplo, que tenía, por ejemplo, sabía decir más de dos palabras continuadas. Pero ya vemos los agentes de comunistas del comunismo internacional pues están actuando y aquí es que no hace falta que tengan espías porque los tienen directamente metidos en el gobierno.